Estar juntos es un abrazo a la distancia, porque sabemos que solamente a través del esfuerzo de todos vamos a ser la Argentina que sencillamente nos merecemos. Ahora, Alfonsín, el hombre que hace falta. Ahora, Argentina. Liberación y dependencia. Verónismo es liberación. Luger Beatle, la fórmula de la unidad nacional. De esta campaña del año 83, a la actual por la elección del próximo domingo por la senaduría porteña y su guerra de los afiches, muchas cosas han cambiado en el mundo de la política y de la publicidad. Es que sin dejar de lado la habitual propaganda política, a partir de las elecciones de 1989, en la confrontación entre Menem y Ángel Os, comenzó a introducirse la denominada publicidad negativa. Gracias. 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 Gracias.